Esta canción es para ti, mi querido Chile Porque sé que no puedo elegir Recordando ahora días de otra latitud Y cantando sitios donde tú estarás Repitiendo gestos y palabras que perdimos Volveré junto a ti como cuando me fui Tú dime si estás dispuesto a intentar De nuevo conmigo un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo Como una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Volveré junto a ti, pues te quise y te quiero Volveré junto a ti, para siempre Volveré porque en ti quedo aparte de mí A respirar el aire limpio de intranquilidad A no sentirme siempre frágil como ayer No, no, tú dime solo si estás dispuesto a intentar Como de nuevo conmigo un largo camino Dime si aún eres tú, si ahora soy yo Aquellas canciones tuyas no estás Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Cantamos juntos Cantamos juntos Nuestro pasado en dormirá Nuestro pasado en dormirá Ahí está mi gente Ya no puedo elegir Volveré junto Más fuerte Volveré junto ¡Esta es Piña del Mar! ¡Muchas gracias!